¿Sabías qué? Chris Cornell Vida, triste final y teorías inquietantes Chris Cornell nació el 20 de julio de 1964 en Seattle, Washington, Estados Unidos. Fue una de las voces más poderosas y distintivas del rock alternativo y grunge de los años 90. Como líder de Soundgarden y Audioslave, alcanzó fama mundial y dejó una huella imborrable en la historia de la música. Pero detrás de su éxito, también enfrentó batallas internas que finalmente lo llevaron a un trágico final. Su muerte en 2017 conmocionó al mundo y desde entonces no han faltado teorías sobre las circunstancias que rodearon sus últimos días. Quedate hasta el final del video para conocer todos los detalles de esta impactante historia. Antes de continuar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Subimos material nuevo periódicamente. Dale like, déjanos un comentario y eso nos ayuda a seguir creciendo. Vamos con la historia. Chris creció en Seattle, una ciudad que luego sería el epicentro del movimiento grunge. En su adolescencia enfrentó episodios de ansiedad y depresión. Problemas que lo acompañarían durante toda su vida. En esos años turbulentos, Cornel encontró en la música un refugio. Al principio como baterista, pero pronto se dio cuenta que su verdadera pasión era el canto. Y con una voz única, poderosa y cargada de emoción, comenzó a destacarse. En 1984 formó Song Garden, junto a Kim D'Ajir y Hiro Yamamoto. Banda que se convertiría en uno de los pilares del grunge. Su mezcla de sonidos oscuros y letras introspectivas reflejaba la angustia de toda una generación. Rápidamente se posicionó como una de las bandas pioneras del género, junto a Nirvana y Persham. Con discos como Bad Bonderfinger, 1991, y el icónico Super Unknown, 1994, Song Garden alcanzó la cima del éxito. El icónico disco de 1994 llevó a la banda al estrellato, con éxitos como Black Hole Song, Spawnman y Philo and Black Daisies. Estas canciones no solo definieron el sonido de una generación, sino que también reflejaron la lucha interna de Cornel, quien escribió muchas de sus letras en medio de profundas depresiones. Super Unknown alcanzó la cima de las listas y consagró a Cornel como una de las voces más emblemáticas de la década. Pero a pesar del éxito, Cornel no lograba lidiar con la fama y las presiones personales. Otra de las bandas con la que Cornel dejó su huella en la música fue Temple of the Dark, ideada por el vocalista como un homenaje a su amigo Andrew Wood, cantante de otros grupos grunge de Seattle. Este había fallecido por sobredosis. Conmocionado por el hecho, Cornel reunió a importantes miembros de otros grupos del movimiento, como integrantes de Percham, y lanzó un solo disco. Ese álbum, y tan solo dos años, desde 1990 hasta 1992, le bastaron para quedar en el recuerdo como una super banda grunge. En Soundgarden, con el paso del tiempo, las tensiones dentro de la banda comenzaron a crecer. Las presiones creativas y el cansancio de las giles mundiales pasaron factura, lo que llevó a conflictos entre los miembros. En 1997, en pleno auge del grunge, Soundgarden anunció su disolución, tras finalizar la gira de Down on the Upside. Según entrevistas posteriores, Cornel mencionó que el proceso creativo se volvió difícil, y las diferencias artísticas entre los integrantes hicieron que la continuidad de la banda fuera insostenible. Aunque cada miembro siguió con proyectos personales, Cornel siempre mantuvo una relación especial con Soundgarden. Después de la disolución de Soundgarden en 1997, Cornel continuó su carrera musical en solitario hasta unirse a miembros de Rage Again the Machine para formar Audioslave en 2001. Esta nueva banda se destacó por su mezcla de rock alternativo y toques de hard rock. Con hits como Like a Stone y Cochise, Audioslave dominó las listas de rock a nivel mundial. Sin embargo, Chris seguía luchando con la sombra de sus problemas de salud mental y adicciones, algo que nunca lo abandonaría completamente. En 2007, después de la disolución de Audioslave, Cornel volvió a enfocarse en su carrera como solista. Sin embargo, en 2010, los fanáticos de Soundgarden recibieron una grata sorpresa. La banda anunció su reunión oficial después de más de una década separados. En 2012 lanzaron el álbum King Animal, que fue muy bien recibido, tanto por la crítica como por los seguidores. A partir de ahí, Soundgarden retomó su lugar en la escena del rock y anunció una gira mundial, que marcaría el retorno a los grandes escenarios. A lo largo de su vida, Cornel habló abiertamente de sus luchas contra la depresión y el abuso de sustancias. A pesar de sus logros musicales, su lucha interna se intensificaba. El 17 de mayo de 2017, la gira Retorno de Soundgarden llegó a Detroit. Los asistentes de ese concierto recuerdan a un Cornel como fundido y débil en el escenario. Sus últimas palabras ante aquella multitud fueron «Me siento mal por la próxima ciudad», como presagiando la tragedia. Tras esa caótica presentación, Chris se alojó en el hotel MGM. Habló con su mujer, quien afirma haberlo escuchado con una voz quebrada, y él se encontraba bastante perdido. Incluso su esposa alertó a los guardaespaldas de Cornel para que no lo dejen solo. Pero los encargados del hotel le negaron la entrada a su habitación, ya que no tenían autorización del cantante. Finalmente, los guardaespaldas hicieron caso omiso e ingresaron por la fuerza a la habitación del cantante y luego al baño que estaba cerrado. Allí se encontraron la peor de las escenas. Cornel, sin vida, parecía haber tomado la peor de las decisiones. Eran las primeras horas del 18 de mayo. Las autoridades determinaron que el atormentado vocalista había decidido al mismo dejar este mundo, mediante su abrocamiento. La noticia conmocionó al mundo de la música. Tenía solo 52 años. Sin embargo, a pesar del rápido accionar de las autoridades para sostener que él mismo había decidido su final, el hecho generó varias teorías, que sugieren que pudo haber más detrás de lo ocurrido. Una de las teorías más inquietantes plantea que Cornel estaba involucrado en la investigación de una red de abuso de menores. Se rumoreó que Cornel y su amigo cercano, el cantante de Linkin Park, Chester Bennington, quien también acabó sus días dos meses después, habrían tenido pruebas sobre una poderosa red de tráfico de menores y estaban dispuestos a hacer denuncias públicas. El rumor creció fuertemente a mitad del 2020, cuando el colectivo de hackers Anonymous emitió un comunicado en el que indicaba que estrellas internacionales del mundo del espectáculo, tales como Paul Walker, Avigie, Kurt Cobain, Chester Bennington y el ex líder de Soundgarden en realidad no habían muerto por los motivos que se han dado a conocer de manera oficial, sino que habrían sido víctimas de asesinato, precisamente por la mencionada red de abuso de menores. El motivo de estos crímenes habría sido que todos los artistas anteriormente señalados contaban con información en relación a abuso a menores cometidos por importantes políticos y Jeffrey Epstein en fiestas organizadas por este último, a las que habrían acudido. En esta misma línea, la teoría apunta a que Cornell habría sido silenciado para evitar que se pudieran divulgar datos perjudiciales para las altas esferas de Hollywood y el mundo político. Aunque todos estos rumores y teorías no se han confirmado oficialmente aún, la exposición de los casos de Epstein y recientemente el del rapero Puff Daddy suelen darle más crédito a estas especulaciones y la posible participación de Cornell y su amigo Bennington como supuestos testigos silenciados. Más allá de esta teoría, su esposa inculpó al médico de Cornell por haberle recetado unos medicamentos que habrían afectado seriamente su salud mental, conduciéndolo hasta su terrible decisión. Lo peor es que Chris, según el testimonio de su pareja, no estaba deprimido en ese momento. Solo tenía un desgarro en el hombro, por lo que recibió unas pastillas para calmar ese dolor. Lo cierto es que con el paso del tiempo, el triste final de Cornell sigue siendo motivo de intensos debates y rumores que parecen no tener fin. A pesar de las tragedias y las teorías, el legado de Cornell sigue vivo. Su voz, a menudo descrita como una de las mejores de todos los tiempos, sigue resonando en canciones que han marcado la historia del rock. Fue un luchador, no solo en la música, sino en su vida personal, enfrentando la depresión y adicciones, temas sobre los cuales habló abiertamente, buscando generar conciencia. Ganador de varios premios Grammy y creador de canciones inolvidables, su música sigue inspirando a millones de fanáticos alrededor del mundo, alcanzando a nuevas generaciones. Su muerte prematura nos deja con muchas preguntas sin respuesta, pero su obra sigue siendo un faro de inspiración y creatividad. Su poderosa voz y emotivas letras dejaron una marca indeleble en el mundo del rock. Su final anticipado nos recuerda lo devastadoras que pueden ser las luchas internas, incluso para quienes parecen tenerlo todo. ¿Y tú conocías la historia de Chris Cornell? ¿Qué recuerdos tienes de su música? Dejanos tu opinión en una caja de comentarios. No olvides suscribirte, darle like y compartir el video. Hasta la próxima.